Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y muchas gracias por suscribirse a mi canal. Les quiero, voy a hacer un diseño con una mezcla que hice yo y otra de una muchacha que se llama CNM, ya se cambió su nombre porque se tuvo que cambiar su nombre, pero después les digo de eso. Bueno, este voy a entrar en un swap y este mezcla la hice para una muchacha que es, no les voy a decir el nombre porque no me acuerdo como se llama, pero se llama Mini, se llama Mini porque a ella le gusta todo lo, todo lo, lo de Mickey, Mini y todo eso. También les quería decir de un tip que me dio una muchacha de aquí de YouTube, no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero me acuerdo que sí lo estaba diciendo que si queremos hacer muestras, que podemos usar en nuestra mano, que nomás, y la podemos, los podemos quitar, pues el diseño ya, poniendo tres capas de clear, yo puse este, como tres o dos capas de clear, para que hagan, para que después se puedan quitar la uña, se, se lavan las manos por cinco minutos, lo ponen para abajo del agua por cinco minutos y las pueden desquitar. Ops diciper. Um, quería decirteles a un tip que un de estas ch counter, un de estas ch desquitadas, aquí no's su nombre, por um gloom you know the way um you're supposed to bloom okay good okay people I was let me get back to it I had a phone call so I had one start look sorry um I just got a call so I had to stop the video I think I was telling you how to how to glue the nails I think um well um so you just you know you just glue them how you supposed to you know how you supposed to glue them and then when you're done doing the design everything you just you could just take them off they're just popping up pop them off no sé si les explique de muy bien porque es que me um me tu una llamada y pues tuve que um disculpen me tu una llamada sorry um I gotta call um let me start over um explaining um okay you put the two three coats of um um clear polish and then you glue them how you you know what regular I use this and they said as at least it's a good 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 glue I really really love and I recommend it to you um and then you do the design when you finish doing the design you wash your hands or you know you play with the water for five minutes and you could just pop them out and they'll come out and you'll have the design I'm gonna see if I could um when I'm finished doing the design if if um if I could show you how when I pop it out um les quiero decir de que um le estaba diciendo que tenían que ponerle dos o tres capas de clear para que le hace después se las peguen y ya cuando ya acaben su diseño y las pueden este se salen solas con usando agua o lavando o haciendo lo que puedan lo que hagan con agua y se salen rápido voy a ver a ver si puedo grabarles con para puedes sacarle las sacarlas a las uñas ya cuando ya esté lista aunque voy a comenzar con el con diseño voy a poner voy a hacer con este color no más voy a hacer como un french tip a todos tengo mucho que no hago un un french un french tip porque ya ahorita se usan que voy a comenzar con el diseño con el con el anillo con el disculpen con el el dedo del anillo voy a poner esta am esta mezcla ah voy a poner una capita no tan ah voy a poner esta ah voy a poner la puerta no ya no voy a poner la puerta que se puede poner la puerta no y no hay ahí Oh my goodness, I'm really having a hard time because, you know, I usually don't do this on my fingers. Okay, on this one, I'm going to use the mix I did. I'm going to use the mix. I'm not sure if I'm doing this right. I'm, you know, doing a video and it's not so easy as I thought it was going to be. But, there I go. I'm going to use the mix. And then this finger, I'm just going to do both mixes. I'm going to put, I'm going to put this on top. So, to tell you, I really don't know how to explain myself, but hopefully doing more videos, you know, I'll get the hang of it. I'm going to put this on top of my fingers. I'm going to put this on top of my fingers. But, ahorita, como les digo, es mi primer, segundo video, tercero, no, estoy muy segura. por esto estuve muy muy callada en el en el dedo chiquito si me das que dicen que se llama meñique o me no estoy muy segura pero este le voy a poner toda la también toda la la mezcla que hice en la small little finger vamos a poner la mezcla de 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 Ahora, con la thumb finger, voy a poner la mezcla de la mezcla. por favor, por favor, por mi madre, I just took out my set that I had, I had them for more than a month and a half, I think it was. Discúlpeme de mi otro hermano, no la, no la había, no me he arreglado nada porque apenas me acaba de quitar las uñas, ya las tenía como por un mes y medio o algo así, se los voy a dejar que se me, ya pues con el tiempo ya voy a saber como, ojalá que pueda hacer más videos y, y ya le agarre la onda a este, a como aplicar, el acrílico y todo, haciendo videos, porque es muy diferente hacerlo a la clienta, hacerlo uno y haciendo, está haciendo videos. lo que hace que se te aca, lo que hace que estén lo aca, lo que hace, lo que hace, porque si no lo hace así, para mí, por mi experiencia, es muy thick y no se ve muy bien. Ok, estoy terminando con el 5, ahora voy a encapsular. Ok, para encapsular, I use Mia Secret, I think I kind of told you about that I use Mia Secret and then I use a bigger, a bigger brush, I love this brush. Ok, let me see how it goes, because like I'm saying, it's so different. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. voy a estar pulida así para nada más poner ya el diseño que voy a poner I'm just gonna encapsulate this one and I'm gonna do the rest and then I'm gonna come back to you guys um if not this video is gonna be really really long some girl was saying in YouTube last I don't know when was it um that don't worry about don't worry that much about um how you encapsulate them like I know they supposed to be more you know soft and but the thing is that um she said that um it's you could fix everything with the files it's pretty kind of true you know it's a little bit true what she's saying that the file helps you a lot but let's try not to you know file lockers that's what um takes all the longest to do a that's it the filing is like the long you know that takes you the longest and I'm gonna use you on the line so now let's say I love this one and I'm gonna just pick it up there for a while I mean I did the as a whole I mean I just I did ask myself that I don't like this one and I don't like this one and I don't like this one that I just el diseño quería decir de que nomás les voy a enseñar esta como la cápsula no sé que no es lo ser tan como les puedo decir lo mejor pero es mi primer vídeo y después le voy a agarrar la onda a como hacer ok I buffed and I filed and everything now this is what I'm gonna put on the nails I'm not gonna put that much much stuff because I think it takes it away the glitter and all that stuff takes the design away so I'm just gonna do the ring finger and thumb nomás voy a ponerle todo esto en el anillo en ese anillo y en el dedo gordo ya pulí y ahora pues voy a comenzar con el diseño no me gusta ponerle mucho cuando es como glitter porque creo yo pues yo mi opinión es de que creo que está muy como le digo les digo le quita la vista mucho voy a poner el glue y luego las estas cosas estas mucha gente prefiere poner ponerlas con gel ponerle gel y luego en el y luego ponerlas en la lámpara pero yo pues como veces me voy a hacer como de example pues no más le voy a poner le voy a poner blue y de este lado no más le voy a poner una una pierre de cada color estos son soroskis 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 rositas y voy a poner soroskis no sé como se llaman este color voy a poner una de otra de otra voy a poner una de otra de otra y 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 I'm just going to put on this big bowl. And on the middle, I'm going to do the same thing. And on the middle, I'm going to put on a rosy. And on the bottom, I'm going to put on a rosy. And on the finish, I'm going to put on oil. Cuticle oil. Rub it in. And that's it. Hopefully, you guys like it. I'm going to put pictures. And I'm going to put a picture when I take it off. Like I was saying to you guys. And I'm going to put on a rosy. And then I'm going to put on a rosy. And then I'm going to put on a rosy. And then I'm going to put on a rosy. I'm going to put on a rosy. So if you like this video. And then I'll put photos. And then I'll put photos. Gracias.